Somos una empresa desarrollista que nos dedicamos a la gestión integral y desarrollo de emprendimientos urbanísticos, tanto residenciales como industriales. Y en el caso particular que nos convoca, que es Distrito 13, Juan B. Justo, es un proyecto de parque industrial circular que está en desarrollo en la ciudad de Córdoba, más puntualmente en zona norte. Y es circular porque los amenities industriales están orientados a brindar servicios, tanto físicos como más blandos, a las empresas radicadas para transitar el camino hacia la circularidad. En ese sentido, uno de los elementos comunes que han surgido es la necesidad de contar con un parque que brinde no solamente los servicios tradicionales, sino también este tipo de servicios para acompañarlas a incorporar este tipo de prácticas ambientalmente amigables que en muchas ocasiones no pueden realizar por sí solas, por un tema de costo o por un tema de escala. Lo mismo con lo que es la provisión de energía fotovoltaica. Muchas empresas quieren avanzar de manera individual, pero por un tema de escala no pueden realizarlo. Nosotros vemos que la economía circular como concepto quizá es más novedoso porque muchas prácticas que están incluidas dentro de este paraguas de la economía circular vienen teniendo lugar en muchas empresas desde hace bastante tiempo. Bueno, en la actualidad vemos que hay un fuerte incentivo tanto del gobierno provincial como a nivel córdoba del gobierno municipal para estimular proyectos que tengan que ver con la circularidad. Una muestra de ello importante fue la cumbre de economía circular que mencionaba anteriormente que tuvo lugar en junio y también un acompañamiento por ejemplo en el caso de los parques industriales a partir de líneas crediticias para impulsar la construcción de naves que tengan que ver con una perspectiva sostenible. Es un momento donde hay una gran cantidad de políticas que acompañan este proceso. art sentido a los aspectos de la economía circular. imos